¿Qué tal? Buenas tardes. Te agarraron con la panacota. Estoy comiendo una rica panacota. Es uno de los postes que tiene aquí Mercedes Silva, la cafetería Mercedes Silva, que es nuestra patrocinadora oficial, en donde hacemos El Poder de Cancún. Soy Jonathan Estrada y estoy con mi amigo y compañero Gerardo García. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Estoy muy sorprendido, fíjate. Ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador tiene diferentes facetas, ¿no? Y algunas muy marcadas, ¿no? Tú mismo decías que una cosa va a ser el presidente. Bueno, que eso espero. Bueno, en la visión, ¿no? En el análisis. Y el otro, el de la plazuela, ¿no? El que hace los mítines, el que convoca al populacho y todo. Me llamó mucho la atención ahora con el tema de los inmigrantes hondureños que prácticamente irrumpieron en la frontera de México. Y ahorita ya están algunos en Oaxaca, tengo entendido, o cerca de Oaxaca. No, hoy iban a partir ya para cruzar hacia Oaxaca. Otros vienen un poquito más retrasados. Ya hubo un fallecido. Pero me llamó mucho la atención cómo Andrés Manuel López Obrador se circunscribe, más que al tema de la legalidad, por las leyes migratorias y todo eso, al tema de los derechos humanos, de la atención a la gente, al ser humano. Y eso demuestra lo que quizás en algún momento ya hemos platicado, que le interesa más al próximo presidente de la República tener la simpatía del pueblo más allá de qué es lo que dicen nuestras leyes. No sé si eso sea bueno o sea malo. No, no, es malo. Definitivamente es malo. Sería controversial, ¿no? Porque para la gente quizás sea bueno, o sea, para la gente me refiero al populacho, la ciudadanía en general, pero por supuesto que un país se rige por leyes, ¿no? Totalmente. Y él es el primer obligado a cumplirlas. Yo creo que, mira, está el tema de la marcha migrante, pero también el de la consulta, que bueno, que terminó el día de ayer. Fue una ilegalidad. Totalmente. O sea, la decisión que se tomó es para validarlo a él, para justificar, era el gran justificante, pero no tuvo nada de legal. No, la Constitución no tiene, para que una consulta sea algo vinculatoria, tiene que tener una serie de requisitos que no se tuvo en esta consulta. Se refieres a la consulta del nuevo aeropuerto, ¿no? Del nuevo aeropuerto. Y definitivamente, pues, esa es una muestra, y en el tema de los migrantes... Pero es la misma muestra, en el tema de que él quiere legitimar todo en base a la opinión pública, más allá de lo que marca en la ley. A ver, él todavía no es autoridad, aunque pareciera que ya lo es, ¿no? Todavía no lo es, él no puede todavía tomar decisiones. Yo creo que sus posturas son las que son, pues, muy contradictorias, como bien lo dices, o muy distintas. Es como un Jekyll y un Hyde, ¿no? Sí. O sea, porque el caso de los migrantes, él, por una parte, dice, a ver, no queremos problemas con Estados Unidos, su política exterior. Así, Estados Unidos ha sido de mucha colaboración, no de confrontación. Pero Estados Unidos está... Bueno, Trump, no Estados Unidos, Trump está en contra de la marcha desde que salió de Honduras. Y él, por su parte, dice, no, vamos a abrir las puertas y, es más, vamos a darles trabajo. Vamos a meterlos en la construcción del Tren Maya. O sea, que además, olvidémonos de los detalles del Tren Maya. Que provocó muchos memes, ¿no? Sí, pero ahora... Me acuerdo una perfectamente, ¿no? Donde ponen al pobre mexicano, al de la pobreza extrema, y al inmigrante hondureño. Y entonces, en medio hablo, diciéndole, espérate tú, primero, ¿eh? O sea... No, es delicado, porque, aparte, bueno, él ha planteado, no ahorita, desde hace muchos años, su programa de empleo tiene que ver con una política que se utilizó hace dos siglos, que era la de utilizar mucha mano de obra para la construcción de caminos, de carreteras, y no utilizar las máquinas, lo cual es algo que encarece los costos, que hace que sea mucho más difícil que se terminen tiempos las obras. Pero lo ve desde la visión de la repartición del recurso, ¿no? Pero... Tira en una máquina que le va a costar, es un decir, ¿no? Este... A lo mejor, un millón de dólares, por decirlo así, para la construcción de vías del tren. Dice, mejor, ese millón de dólares mejor lo invierto en empleo. Tienes toda la razón, no te estoy contradiciendo, ni creo que estés, ni tú, ni los que opinan así, no creo que estén equivocados en el punto de que hay que agilizar la obra y hay que hacerlo lo más perfectible posible. Y que el empleo que genere sea un empleo duradero. Pero es un debate, es un debate internacional. El tema de suplir la mano de obra por la tecnología. No necesariamente estoy planteando que se supla la mano de obra. Lo que yo digo es que hay maquinaria de construcción que se utiliza para todo esto, para la construcción de trenes, y él lo quiere hacer como cuando se trajeron a los chinos a construir el ferrocarril, ¿no? Claro. A lomo, ¿no? O sea, pues, ta canijo. Y aparte son empleos que son empleos temporales, no son empleos fijos. El hecho de que se los ofrezca a los hondureños, pues, digo, es otra de las muestras de, pues, digo. A mí me parece que fue un discurso popular nada más sacado de la manga, ¿no? Total, totalmente, totalmente. Pero te evidencia que vamos a tener un presidente cuyas decisiones parece que se van a tomar más... Son decisiones propias, él no va a tomar en cuenta a nadie, él lo que él dice es lo que se hace, pero que se va a justificar con el pueblo, es diferente. Y va a hacer su herramienta para decir, ya lo dijo hace unos días, la prensa fifí me ataca, va a decir, bueno, son los, la mafia que estaba en el poder, todo lo que esté en su contra lo va a rechazar. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Hay algunas de las cosas ciertamente pareciera que es un retraso, ¿no?, a los tiempos, pero quizás puedan funcionar. Pero, a ver. Aquí lo importante es qué tanto va a poder impregnar ese régimen a nivel nacional en todos los estados de la república, ¿no? No, bueno, pero, no, es que son decisiones, yo no sé si, yo no estoy de acuerdo en que vamos a dar el beneficio de la duda. Por supuesto, no ha tomado ni siquiera posesión, pero lo que ya nos ha mostrado nos puede dar un camino muy claro de cómo va a ser. Y puede incluso hasta radicalizarse más. Incluso más, porque todavía no tiene el poder, que va a ser un poder casi absoluto. Su único contrapeso en cuestión institucional es el poder judicial. Ahora, la verdad es que yo lo que observo, los hondureños no vienen a quedarse a México, por lo menos no vienen con esa intención. Ellos vienen porque quieren cruzar Estados Unidos. Finalmente, el problema de migración de los hondureños hacia México puede no representar para ellos absolutamente nada. O sea, me refiero para el pueblo de México, para el gobierno de México. Si realmente ellos cruzan hacia el otro lado, hacia Estados Unidos. Y quien va a enfrentar ese problema va a tener que ser Estados Unidos. A lo mejor lo ve desde esa visión y entonces dice yo me gano la simpatía del pueblo mexicano mostrándome magnánimo, humanitario, humanista, aunque finalmente ellos no se van a quedar aquí, se van a ir para allá y los del pueblo van a ser los estadounidenses. Bueno, ya nos pasó con un grupo muy numeroso de haitianos que no pudieron pasar a Estados Unidos y que se tuvieron que quedar en Tijuana. Yo no estoy en contra de la migración, o sea, somos un país que hemos exportado migrantes durante mucho tiempo. Entonces, no ser un país que abra las puertas tampoco me parece que sea lo mejor. Simplemente que creo que detrás de esta marcha ya se había hablado de esto. Pues parece que el único beneficiado es Donald Trump. Donald Trump de hoy en dos semanas tiene las elecciones legislativas, se renueva la Cámara de Representantes, las encuestas anteriores a su endurecimiento con el tema migratorio daban hace semana y media, dos, daban a los demócratas una posibilidad de tener el 48% de la casa de la Cámara de Representantes, es que se le dice The House, y 41% de los republicanos. Si él pierde el control de la Cámara de Diputados va a ser algo muy complicado. O sea, va a tener dos años muy complicados. ¿Tú crees que su postura anti-migratoria o anti-migrante le pueda beneficiar para obtener el voto a favor de él? Totalmente, está generando miedo. Es como aquella película que se llamaba Wagged Dog, que inventan, un presidente que tiene un problema de una violación inventa una guerra para que la atención vaya por otro lado. Aquí es lo mismo, aquí está exacerbando el ánimo conservador americano, el ánimo de su elector que le tiene mucho miedo, es muy temeroso a la inmigración ilegal, a la inmigración. Dijo que en la marcha venían gente del Medio Oriente, lo cual no es cierto. No es cierto, claro. planteando que por ahí pueden entrar terroristas del ISIS, o sea, el... Ayer lo increparon, precisamente la prensa lo increpó a Donald Trump y le dijo que qué evidencias tiene de que dentro de los migrantes hondureños haya gente del Medio Oriente o terroristas y la respuesta fue obviamente Soez retando al periodista agarra tu cámara y ve en medio de los manifestantes y busca, dice, búscalos, tú ahí los vas a encontrar. Bueno, es que le está sirviendo a él. Hay quien especula que pudo haber estado incluso detrás de la organización de la misma y otros que dicen que fue Venezuela. O sea, es muy difícil que 7 mil personas se unan en una marchada como esta, en una migración como la que hemos estado viendo en este momento. O sea, es algo muy organizado, muy complicado para México. Para el presidente Peña es algo en extremo, complejo, porque se pone por un lado, si no los deja pasar, pues como un retardatario. Pero Peña prácticamente está guardando silencio, ¿no? Pues no, porque a final de cuentas sí trató de detenerlos en la frontera sur, después pasaron, los dejó pasar, les ofreció albergues y les ofreció revisar su situación migratoria. Yo vi muy débil esa barricada de policías federales y marinos. Sí, sí, sí. Muy débil, o sea, yo creo que fue una simulación del gobierno mexicano. Pero por otra parte, eso lo ponen en una situación de enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. El Telecán, o bueno, el que ahora le dicen TENET, el tratado que todavía no se firma, que se aprobó ya, que dijeron que hay un protocolo de aceptación, pero todavía no, está en riesgo y Trump puede echarlo para abajo por efectos de esta política migratoria. Que ya sabemos que finalmente no sería solo México el afecto o también Estados Unidos. O sea, no hay... Pues sí, pero para él no. ¿Por qué? Porque entonces se van a crear empleos, aunque se encarezca la vida de los americanos y los productos, pero va a crear empleos. Es un discurso... A ver, es como el mismo... Y a lo que nos referíamos con Andrés Manuel López Obrador. Su discurso de no vamos a vender... O sea, ya dijo, ¿no? Mi interés es no vender petróleo al extranjero y utilizarlo nosotros. Es una locura. Claro. O sea, el asunto está en que todos esos dislates no son solo anécdotas. Nos tienen con el tipo de cambio a punto de llegar a los 20 pesos. si en efecto cancela la obra de Texcoco del Naim, los capitales van a huir, vamos a perder el grado de inversión. Ya le bajaron un grado de inversión a Pemex. Son cosas que nos afectan y nos impactan directamente en la economía. No son nada más anécdotas. O sea, lo decíamos antes de entrar, bueno, es que es la diferencia de cómo piensa un tecnócrata o cómo piensa un político, no quiero llamarle populista, pero bueno, un político no tecnócrata. Estoy totalmente acordado, nada más que el mundo funciona de otra manera. Claro. O sea, el mundo, estamos vivos en un mundo globalizado, vivos en un mundo... ¿Qué ha pasado? Los nuevos populismos, ¿cómo han logrado tener el poder? No solo aquí, han llegado en Austria, han llegado en Holanda, en Italia. O sea, es un asunto mundial. ¿Qué han hecho? Espantar. Espantar, claro. El migrante, la apertura de fronteras nos ha quitado empleos, regresemos a la historia magnífica que tuvimos cuando éramos países cerrados, o sea, cosas como esas. Pero estamos funcionando en todo el mundo. ¿No es lo mejor? No. Y se ha demostrado que no es lo mejor en cuestiones económicas y en cuestiones sociales. Pero, es lo que está... La gente quiere un cambio, quiso un cambio y está yéndose por ahí. Bolsonaro en Brasil es un populista de derecha que igual, o sea, habla con Andrés Manuel observador en muchas cosas, acusa a la prensa, habla de la mafia en el foro. Sí, sí, sí. Pareciera que hubiera una manera estratégica, quizás, política de emprender el querer acallar a la prensa para poder actuar bajo una voluntad que es totalmente... No la entiendo. Bueno, mucha gente no la entiende más bien. Porque en algunos casos que realmente no son los más o los menos, yo creo que los más la prensa se adecua al poderoso por intereses económicos, pero bueno, hay casos en los que es uno de los contrapesos que existen y esos no les gustan. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te digo, el Poder Legislativo está subordinado ya al Andrés Manuel observador. No, no esperemos que tome posición el 1 de diciembre, no. Ya hoy, desde el 1 de septiembre el Poder Legislativo está en manos de Morena y están reformando las leyes de acuerdo a como las quiere reformar Andrés Manuel. El tema de los sueldos de los servidores públicos, el tema del funcionamiento de las instituciones, del gobierno federal, la administración pública cómo está transformándose a como él quiso. O sea, van a quedar miles de burócratas en la calle, pero bueno, pues es un tema que tiene que ver con sus promesas de campaña. Sí. Entonces, el Poder Legislativo ya no es contrapeso, que sí lo fue de Enrique Peña Nieto, que sí lo fue de Felipe Calderón y que sí lo fue de Vicente Fox, incluso de Cedillo. Incluso de Cedillo. Incluso, sí. Estamos regresando 24 años en ese sentido. Por eso el tema del Poder Judicial le causa tanto prurito. Él está planteándose incluso la creación de un tribunal supremo constitucional y desaparecerá la Suprema Corte. Bueno, fue un planteamiento que también creo que se lo sacó así como que de la manga, ¿no? Porque es muy difícil que pueda suceder eso. Si tienes el control del Congreso, no es difícil. Yo creo que es relativo. ¿Cómo poder de alguna manera soslayar la fuerza que pueda obtener? Porque obviamente la comunidad jurídica es una comunidad muy grande, muy fuerte, muy poderosa. Y hacer cambios de esta envergadura requieren forzosamente del respaldo de los litigantes. Pero no necesariamente. No solamente es manipular el Congreso y aprobar por aprobar. está comprobado que el poder de la opinión pública es muy fuerte y el sector de litigantes es un sector muy poderoso y muy fuerte. Pero a ver, el poder de la opinión pública es fuerte, pero ya lo vimos otra vez de nuevo con el tema del aeropuerto. Él manipula la opinión pública por la base de votos que tiene. Pero no lo va a poder hacer siempre. Pero de arranque sí. Bueno, ahorita lo está haciendo, pero además lo está haciendo de una manera en la que todo el mundo nos estamos dando cuenta que es una simple manipulación. Pero, si en temas tan, vamos a llamarle pequeños, que no lo es, pero si en temas tan pequeños hay un descrédito ya de entrada antes de la consulta y por supuesto después de que ya hay un resultado, si hay un descrédito de esta índole en temas tan fuertes como el querer cambiar el poder judicial, yo creo que no va a poder hacer tanto. No va a ser muy fácil, pero a ver, desde hace cuánto tiempo y cada día veremos más, desde hace cuánto tiempo él ha venido hablando de los salarios onerosísimos, de los sueldos, de los lujos de los magistrados, o sea, en un país como este, hablar de eso, la gente termina diciendo pues sí que lo saquen, cada vez filtran más información, se filtró información hace unos días que el yerno de un ministro tiene un contrato de millonarios o de tal cosa. Sí, el nepotismo al interior del poder judicial. Pero el nepotismo, a ver, plantemos, vamos a decir una realidad, o sea, para hablar de nepotismo o de favoritismo o de conflicto de intereses, de las tres, el ministro José Ramón Cosío se retira. Hay una terna para sucederlo. Dos de las mujeres, una es hija de Olga Sánchez Cordero, su secretaria de Gobernación, la que va a ser su secretaria de Gobernación. Y la otra es esposa de José Manuel Río Bó, el empresario favorito. Sí, el que iba a ser o será o el jefe de gabinete. Que pues, o sea, ¿dónde está? Yo creo que él ha golpeado a través de realidades, no necesariamente ha inventado. Es cierto, los magistrados ganan alrededor de 450 mil pesos, ganan bastante, tienen muchas canonjías, pero bueno, es un poder y tienen una importancia los magistrados, la Suprema Corte, bueno, fundamental para el funcionamiento de un país, también eso hay que reconocerlo, pero la gente dice, no, pues oye, yo gano tres mil pesos y este, o sea. Pero bueno, volviendo al punto que tú decías, que él va a poder hacer muchas cosas como el poder cambiar, el poder judicial, yo me remonto solamente a un aspecto así muy sencillo, muy claro, Nicolás Maduro, que es un dictador reconocido, Nicolás Maduro con todo y el poder que tiene y con toda la fuerza que le heredó Chávez, no ha podido hacer todos los cambios que ha querido porque el pueblo se ha levantado por una razón y porque además existen económica porque tiene una oposición fuerte que aquí tendrá que reinventarse, hace muchos años que la oposición venezolana se fue reconstruyendo y otra cosa muy importante tiene una crisis económica bestial que aquí todavía no la hay y que esperemos no... si tenemos una crisis económica a lo mejor no tan bestial como en Venezuela porque obviamente a Venezuela le pusieron bloqueos muy fuertes casi como los de Cuba pero si tenemos una crisis económica pero además aunque Andrés Maduro en este momento no tenga una fuerza de oposición porque los partidos están fragmentados porque los políticos están divididos porque no hay acuerdos entre los opositores para contraponerse al nuevo régimen aunque no lo haya lo puede haber y se pueden crear bloques todo en función es que no es lo mismo no es lo mismo el candidato o el activista eterno Andrés Manuel López Obrador que ya el presidente de la república eso quisiera pensar eso quisiera pensar ojalá tenga razón pero por lo que hemos visto yo veo perspectivas así lo que hemos visto hasta el día de hoy yo veo que vamos a tener un activista en la presidencia un hombre con decisiones individuales un hombre cuyas decisiones que ojalá sean buenas van a partir de lo que él piensa y lo que él considera debe ser no va a haber no va a haber consensos no va a haber no los va a haber o sea eso es un hombre que yo creo que la banda presidencial no lo va a hacer más abierto lo va a hacer todavía más poderoso más cerrado más individual vamos a ver qué sucede a final de cuentas yo creo que México es un país todavía bastante fuerte en su en su gente en su pueblo por eso reitero que él busca mucho la aceptación de la gente porque ahí es donde radica su fortaleza pero si él ya como presidente de la república no es congruente con lo que dijo y prometió para empezar mira mucha gente no comprende cómo es que Andrés Manuel López Obrador sea tan benevolente con políticos como Enrique Peña Nieto entre otros más no lo puede comprender no lo entiende que a lo mejor todavía no tiene efectos negativos severos porque todavía no es presidente de la república pero si él ya como presidente de la república empieza a ser a trastabillar empieza a hacer cosas adversas a lo que prometió no de ahora en campaña desde hace 12 18 años si él no hace cosas congruentes con todo y y escenarios este favorables es decir que tengan control de la cámara y cosas así no va a avanzar no va a avanzar en ciertos caprichos que quisiera o que podría él tener en su momento vamos a ver ojalá tengas razón yo soy un poco más negativo este negativo yo soy un poquito menos positivo ah ok yo soy un poquito menos positivo eso escucha mejor este pero bueno vamos a ver yo creo que ha sido una buena plática si por supuesto por supuesto que si y bueno vamos a ver que sucede y por supuesto que vamos a estar nosotros haciendo nuestro trabajo precisamente informando y tratando de dilucidar que es lo que lo que está sucediendo para nuestro público muchas gracias Gerardo gracias a usted por habernos acompañado a un programa más gracias a la señora Mercedes Silva quien nos patrocina aquí en la cafetería Mercedes Silva que está en Plaza Aura Avenida Guayacán y no olvide comprar sus galletitas del día de muertos mire son varias para el 2 de noviembre listo hasta pronto hasta pronto